Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con la lectura del karma de quien te hizo daño. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te estén de muy buenas noticias, de unos augurios. Recuerda que esto es general, digo de buenas noticias por lo que viene, recuerda que esto es general y quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no pues déjalo marchar. Y en el caso de que tú no seas del signo de Leo pero que vienes a checar la lectura de una persona que sí lo es, puede que te termine aplicando esto a ti, no al mismo signo de Leo. La carta que te ha quedado como siempre comenzamos por este oráculo, se está viendo, no hay más o no sé. Aquí la carta que te ha quedado de esta persona que vamos a hablar aquí hoy es la típica persona que te quiere imitar pero nunca igualar, jamás, porque es la típica persona que me quiero quedar con tus resultados. Me explico, o sea, imitar mucha gente y esto es muy bueno, ahora te explico una cosa, porque muchas veces tú ves abriendo caminos, tú ves limpiando, tú ves ahí pues a trabajar, a matarte, a romperte el cuerno y yo voy a disfrutar contigo de tu reputación, de tu nombre, de tu estilo, lo que sea. Pero lo que te decía que esto es muy bueno, que la vida es tan bonita, ¿vale? Que cuando esta persona o la gente en general quiero ser como esa persona, quiero ser como ella, quiero ser como ella y estoy llevando las acciones a cabo. Imitarte, hablar como tú y esto y lo otro, la vida le termina poniendo a esa persona en las mismas situaciones que tú, las mismísimas. Y le dice, vale, apañátelas, es que tú querías ser como él o como ella, pues esto es lo que ha vivido, o sea, que tú quieres ser, por ejemplo, como Leo, en esta imagen, en esta etapa de su vida. Pues mira, esto es lo que ha vivido en esta etapa de su vida. Y claramente nadie ha llegado a ser lo que es así porque de regalado ha tenido que ver con sus cosas y tal. Total, esto es una energía de la típica persona que te decía, ay, amigo, amiga, es que somos tan iguales en muchas cosas, ay, es que eres como yo, esto es que es, a lo mejor en algún rato de tu vida te quedabas así, decía, pues, ¿por qué lo dices tú? Que si no, pues no, es que no, es que no. Pero esto es una energía de una persona, ya te digo, como que decía que se parecía mucho a ti en algo, ya sea en carácter, en aspecto, en gustos, lo que sea. Pero que espérate que esta es la típica persona que luego dice que es ella la que te enseñó, que es ella la que te explicó, que es ella la que te hizo y es ella la que te ayudó y tú eres el que está copiando al final. Porque yo no tengo una identidad, no tengo una reputación, no tengo un carácter, no tengo un estilo, no tengo gusto, ¿vale? Por lo general, una vez que obtengo algo similar a aquello de lo que carezco, me inflo, me inflo y se me olvida que de un pinchazo vuelvo a mi estado original, no, a peor. Porque quiero ser muy visible, quiero ser muy, estar muy a la vista. Y cuando tú estás muy a la vista, de manera buscada, bueno, mira, prepárate porque cualquier cosa se va a saber. Entonces esto es una persona que, bueno, que está de un lado a otro, de una situación a otra, y me da la sensación, bueno, que me está llegando esto de que está criticando justamente lo que ellos hacen o lo que hicieron y no quieren que se sepa. ¿Vale? Justamente. Ejemplo tonto. Que una chica está con un señor que está casado. Mira que está a lo mejor. Esto es un ejemplo. Bueno, se ha pasado la vida de casado en casado y ahora, pues, está criticando a quien hace eso. Pero, como he dicho, la vida es muy bonita, que todo lo devuelve, todo lo enseña, todo lo explica. Así que, bueno. Vamos a ver, Leo, qué te hizo y el por qué no con el fin de justificarle nada a nadie. Y es sencillamente con el fin de que se encienda un poquito tu paso por esta situación. Vamos allá. ¿Qué te hizo? Uy. Ay, de verdad. Con tu lectura, de repente que se me caen las cartas, que se levanta el mantel, todo. Te ha quedado unas de bastos y la carta de la papisa. Mira. Claramente el paso de esta persona por tu vida te ha significado mucho cambio. Muchísimo cambio esta persona. Yo, por lo que tengo aquí, es alguien que te ha aportado mucha claridad, ha significado mucho en tu vida, signo de Leo. No estoy diciendo que ha sido algo hermoso, puede ser en su momento, pero lo que ha significado como desarrollo, como claridad, ha significado, pues, muchísimo. Y, por esta situación, tú ahora mismo quizás no quieres que vuelva a tu vida cierta cosa. Si esto ha sido una amistad, ahora te veo muy papisa, papisa ya seas hombre o mujer, aquí da igual. ¿Vale? No quieres tú saber de las amistades, no quieres, pues, como que has visto demasiado. Demasiado como en plan, no me la vuelvo a jugar, pero que no es por el miedo de volver a pasar por lo mismo, sino que me he quedado asqueado. Y entiendo que no me hace falta nadie. Esta persona apareció en tu vida cuando tú estabas en pleno auge espiritual. Y por esta situación que pasaste, tuviste que romper con ciertas gafas que te ponías a la hora de ver al mundo. Que no, que no pasa nada, que esta persona es así porque esto... O sea, que había... Esto es como abrir de ojos a la cruda verdad. Y bonita, bonita, pues, no era. Pero que te vuelvo a decir que gracias a esta situación que has vivido, vamos a decir gracias, porque a partir de ahí, pues, un camino nuevo en tu vida comenzó. Nuevo, pero nuevísimo. Esta persona quería saber de algo que tú tenías. Quería saber de algo. O sea, es como... A la vista sí que puede llegar a aparecer muchas cosas. Porque emite, porque emita y por... Total. Pero de manera espiritual no... Es como que tú te guardaste muchas cosas. Te guardaste muchas cosas. Y que tenías, vamos a decir, la capacidad de ver cierta verdad. A través de sus actitudes y sus energías. Pero aún así no decías nada. Es como... Lo estoy viendo todo. A medida que tú estás hablando yo estoy... O al mejor, te diste cuenta después. Pero que te ha significado un abrir de ojos espiritual. De tu tercer ojo también. Como... No sé, te ha significado un cambio energético y espiritual muy fuerte. El por qué lo hizo. Esto... Esta persona quiero que sepas que te ha intentado cortar el camino más de una vez. Más de una vez. Y que te quedes solo, sola. Sin amistades, ni familia, ni novio, ni novia, ni nada. Pero que no ha logrado nada. ¿Por qué lo hizo? Esta persona por lo que tengo aquí... Esta persona... Mira. Yo... Te digo lo que es. Si tú, si quieres, pues aquí llegarlo a definir mediante otro adjetivo que tú sabrás. Esto es una persona mala. Mala. Hay gente que es mala de gratis. Esta gente es mala. Tú aquí la has ayudado a liberarse de cierta cadena que tenía como si es una manera de pensar. Vale. Pero es que este ser de aquí es el que te dice huye. Pues que esta persona no te quería dejar ir. Esta persona no te dejaba escapar porque se alimentaba de ti, de tus esfuerzos, como te he dicho antes. Esto es una persona que incluso a lo mejor te ha buscado como conflictos legales. Vale. Pero es que es ella ahora mismo la que está hasta arriba de conflictos, de problemas, de ciertas cosas que ha hecho claramente y que ahora pues está pasando por sus consecuencias. Porque nada se queda sin pagar. O sea que nadie se va sin haberla pagado. Entonces pues mira, leo que te digo que esta persona está hasta arriba de mucho problema y mucha injusticia. Y está ahora mismo en una situación, es como que de cierta manera, disculpa que me corté así o así, es como que quería escapar de su realidad. Y que eso de llegarse a crear una realidad virtual en su mundo, gracias a tu llegada a su vida o gracias a la energía que tenía de ti. Entonces pues esta persona ahora mismo está en una realidad, está hasta arriba, no puede huir, no puede escapar. Está viendo que el mundo está siendo injusto con ella y esto es lo que hace la gente que no tiene esa fuerza, vamos a decirlo así. Vamos a ver, leo, ¿qué es lo que se viene? El as de oros, emperador, la carta de el carro, la carta de tres de oros y la carta del dos de espadas. Aquí tenemos un camino cerrado. Mira, esta persona se ha juntado por su mala energía, se ha juntado con gente que de verdad con la que no se debe. Aquí tenemos una carta de un karma tremendo. Esta gente es vacilona, es mentirosa. Para la gente que sabe un poquito de la mitología y los así, de estos vikingos, Loki, es un, también tiene otro tipo de nombre en la demonología, es una energía que engaña, burlona, vale, hay mucha entidad burlona, que te decora algo, que te endulza algo y tú vas por ese cambio y dices, bien, la vida ahora me empieza a sonreír, pero es que tú cuando estás viviendo con esta energía actúas como tal. ¿Qué significa esto? Que le ha vendido a gente, le ha vendido a gente una imagen de ti que no es, que es mentira, vale, o sea, que le sale bien. El engaño a esta persona le sale bien. A pesar de que tú a lo mejor aquí sí que lo veías o que te diste cuenta después, le sale bien. Esta persona no va sola por el mundo, no va sola por la vida. Se piensa que tiene altas entidades y que tiene ángeles, arcángeles, sí, claro, pero que lo que tiene en realidad es una energía burlona, tal como se burla, porque se burla y se burló de un montonazo de gente, ahora está bebiendo de su copa. Lo que significa que le van a pintar, le van a decorar, uy, que aquí hay algo que va a salir bien, una oportunidad, un hecho que se va a ver en su vida, vale, que está todo de perlas y que está todo genial, pero que al mismo tiempo realmente es como ir a dar, que ya te explico, es como ir a pedir un carnet de conducir o renovar mi carnet de conducir con ese que yo estoy aquí dando, es falso. Pero yo sé que si yo voy a pedir uno renovado, que es un ejemplo, me van a dar el auténtico y el verdadero. Pero es que aquí hay una institución en su contra. Ahora, me explico, hay una institución en su contra. Por lo tanto, signo de Leo. Parece ser que la cosa va a marchar, pero de aquí a las navidades o a enero, esto es un camino cerrado. Esto es como que voy a levantar una casa, pero nunca voy a vivir en esa casa. Voy a dejarme hasta el último centavo, voy a dejar mi esfuerzo, mi energía, lo que he robado, lo que he burlado, porque esto es una energía ladrona de primera, pero que luego no voy a vivir ahí nunca jamás, vale, nunca voy a vivir ahí. Porque tengo unas energías de mentiras, de separación, tengo las energías de, bueno, de un karma, de situaciones que regresan a mi vida con el fin de empeorarla, con el que esto qué significa, pues cosas que están regresando, que has hecho, que te pensaste, que te has burlado del sistema, del karma, vale, y todo lo que he hecho se va a saber. Y se va a saber, ya te digo, se va a saber y mucho, muchísimo, muchísimo. Porque yo, cuando hago algo, cuando quiero, por ejemplo, ensuciar la reputación de una persona, pongo aquí un altavoz y voy por las calles. Pues, ay, que se sepa, que se sepa, pues espérate que esto va a ser una cosa que tienen que llegarles. Sí o sí, no hay de otra. Si es que no hay de otra, ya a lo mejor que se va de aquí a Júpiter corriendo a una velocidad, no sé, es que no se puede escapar, se puede meter aquí bajo tierra. Ahora, que no, que no, esto es lo que hay, vale, entonces, pues mira, si esta persona está en una relación, su relación es mucha fachada, de familia, de hogar, de confianza, de cosas, pero que confianza ninguna, confianza ninguna, y está con una persona terca, mentirosa, cabezona, una persona que no tiene voluntad, una persona caprichosa, una persona desconfiada, una persona que probablemente viene de una tierra lejana, que se ha ido a vivir a una tierra lejana, pero que fatal, eh, fatal, en fin. Esta es tu carta, Leo. Te estoy diciendo que te quites la máscara, o máscaras, vale, lo que significa. Que muchas veces, signo de Leo, eh, nos cuesta aceptar una situación, nos cuesta aceptar una verdad. Muchas veces, muchísimas veces, nos quedamos con aquello de que, no, no, a mí no me han engañado, a mí no me han timado, no me han robado, eh, yo no, por ejemplo, yo no me impliqué, o yo no he participado en eso, cuando muchas veces, claramente que participamos, porque nadie nos apunta con una pistola, co-creamos esa situación, vale, claramente muchas veces nos engañan, por muy listos que parezcamos, viene muchas veces la energía, por ejemplo, de Mercurio, y te dice, espérate que te voy a enseñar que hay gente más lista que tú, más lista por un tiempecito, depende de cómo esa gente quiera usar su inteligencia, y viceversa, vale, aceptar esto tal y como es, ver la situación tal y como es, y dejarla ir. En el caso de que tú quieras aquí justificar las acciones de este ser, ay, qué penita, pobrecita, la persona esta, y está actuando como está actuando, porque su pareja tal y pascual, Dios los cría y ellos se juntan, y este ser, este par de personas, en el caso de que esté en una situación, están en el mismo caldero juntos o juntas, porque esto es maldad pura y dura, esto es maldad de gratis, esto es, no soy más malo porque no me doy cuenta, porque no sé cómo, vale, por lo tanto, Leon, a ti la verdad en esta lectura no te veo, probablemente ya te has ido, probablemente ya estás en otra, estás en otras, pero la que se le viene encima, de verdad, esto es increíble, de verdad esto es increíble, en fin, signo de Leo, mira que eres el quinto signo al que le hago esto, pero es que si es poco, pero esto, 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 lo que se le viene encima es increíble, no hay nada que lo pare, lo que te venía contando, su tumba va a ser todavía más, su karma, vamos a decirlo así o peor, es porque esto es peor, bueno, lo que viste tampoco es poco, el que te vea a ti bien, el que te vea a ti bien, como si es que estás bien, que estás caminando por la calle con tus piernas, tiquitiqui, estás bien, así sonriente, tienes pelo, tienes ojos, entonces pues eso va a ser lo que la va a fastidiar, porque esta persona quiso imitarte, la vida la puso en situaciones, no supo manejarlas, engañó, se burló, pues ahora le viene la cosecha, pero con mucha fuerza, pero es que esa persona no tiene la fuerza que tú tienes para superar esos obstáculos y ser lo que tú eres, no porque seas Leo, pero por algo te representa la carta de la fuerza, así que bueno, en fin, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente, chao. Gracias.